hola amigos de huerto tropical el día de hoy vamos a hacer el vídeo sobre los vegetales que si mal no recuerdo los plantamos de semillitas hace como unos dos meses y esto aquí es el romero pensaba yo que eran como malas hierbitas que estaban saliendo aquí pero ahora que las pinche y la jolie si es romero así resulta que estas y son malas hierbas es diferente pero estás aquí en el romero si tardó en salir este romero yo pensaba que no que no estaba funcionando las semillitas que estaban a lo mejor vencidas no sé pero no está saliendo el romero esto aquí son las zanahorias que están tan bonitas bien todo lo que han crecido después esto aquí son las remolachas o betabeles están creciendo todos aquí aquí hay otra chiquitita esto aquí se lo ponemos para protegerlo que no se reseque tanto con el sol pero si van las remolachas esto aquí es el zucchini o el calabacín todavía no me ha echado flores pero mira que bonito está esta planta inmensa así que vamos a ver cuando de los zanahorias que tal y estas son las cebollas tengo dos de 2 de cebolla esta y esta de aquí mira que altas están si me pongo así se ve mejor sobre todo está altísima después tengo que averiguar me cuando como soy yo cuando la cebolla está lista yo creo que cuando se les secan si es como las papas es cuando se les seca esta parte de arriba pero bueno ya veremos si alguno de ustedes sabe por favor en los comentarios me pueden decir estas son las papas miren que belleza como está esta mata preciosa y bueno se estarán formando sus papitas allá abajo esta sí sé que cuando se seca todo eso arriba ya es que están listas las papas para arrancarlas pero estos son los espárragos esto no tenía ni idea de cómo crecieron los espárragos de hecho yo pensé que se habían muerto porque como ven aquí esto fue lo que sembré y este aquí y aquí sembré otro pero aquí si no ha salido nada no lo pueden ver aquí este pues me estoy aprendiendo gestos como éste crecen los espárragos así que vamos a ver cómo van después aquí esto si no tengo idea si lo que está sembrado aquí o lo que está saliendo aquí esto aquí era el ya empecé yo con mi memoria el jengibre esto es jengibre y esto aquí era cúrcuma pero no tengo idea si esto es del jengibre o ni las he arrancado porque me da miedo que no voy a hacer que si sean y me pase como con el romero que como no los identificar pero esto es lo que salió no estoy segura si esto sea del jengibre vamos a esperar a ver y bueno aquí la cúrcuma si no ha salido absolutamente nada así que no tengo ni idea pero como verán esto que está tapado allí es hierbabuena y esto allá es el eneldo y bueno estos son los vegetales que plantamos hace dos meses y es la actualización de cómo les va así que ya el próximo mes les haré otro vídeo para que vayamos viendo cómo van evolucionando estos vegetales así que será hasta el próximo vídeo y y y y y y y y